Campeones, campeonas, bienvenidos a un nuevo video de Swish Basketball. El día de hoy te traigo un video que te va a ayudar a medir tu progreso, así que comencemos. Campeones, campeonas, antes de comenzar con el ejercicio, te pido por favor que si aún no te has suscrito, por favor te suscribas y actives la campanita para que recibas una notificación cada vez que subimos un video nuevo. Si eres nuevo en el canal y te gustan los videos, por favor suscríbete y también activa la campanita para que recibas una notificación cada vez que subimos un video nuevo. El día de hoy te traigo un ejercicio muy sencillo que puedes hacer en solamente 5 minutos y que te va a ayudar muchísimo a ver cuál es el progreso que estás teniendo. Es un ejercicio que involucra las 3 dimensiones, es decir, anotar cerca del aro, anotar a media distancia y anotar de 3 puntos. Vamos a ver cuántos puntos puedes hacer, yo lo voy a hacer en tiempo real para que tú veas cómo funciona. El ejercicio lo vas a hacer en los 7 puntos, es decir, en las esquinas, en las alas pero un poco abajo de la prolongación del tiro libre, diagonal al codo, en el tope de la llave, esos son los 7 puntos. En cada punto debes anotar un triple, un tiro de media distancia y una bandeja. En el triple simplemente es agarrar y lanzar. En el tiro de media vas a hacer un drible con la mano del lado que estás, es decir, si estás por la derecha vas a driblar con mano derecha, detención en dos tiempos y tomar un tiro. Y para la bandeja vas a salir con la mano contraria, es decir, si estoy en el lado derecho voy a driblar con mano izquierda y a finalizar por el centro de la caña. Veamos cómo funciona a velocidad real. ¡Gracias! 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 Muchas gracias por llegar hasta el final de este video Si te gustó, por favor, no olvides suscribirte Déjanos un like y activa la campanita Para que recibas una notificación Cada vez que subimos un video nuevo También sabes que puedes seguirnos En nuestras redes sociales, las cuales están aquí abajo Y ya sabes que nos vemos la próxima semana Con un nuevo video de Switch Basket ¡Vamos!